¿Qué es la violencia? Sujetas de paz, sujetas y actores de una sociedad que tiene que buscar esa paz social. Lo abordamos más que nada a través de la comprensión con la mujer y con el género en sí. No solamente con las mujeres, en este caso de 2 de mayo, sino con las mujeres de toda la provincia. De reconocer la importancia que tiene para todos, la inclusión, fundamentalmente la igualdad de género, en lo que es gestionando emociones para empoderarnos. Así que bueno, hoy en 2 de mayo, acompañando a todo el equipo de trabajo, que nos parece que algo muy auspicioso, y por sobre todas las cosas, que se puedan poner estos temas en la agenda de trabajo. Que estos temas puedan estar relacionados siempre con cuestiones de crecimiento, de desarrollo, pero fundamentalmente de inclusión. ¡Gracias!